Para las madrecitas, ya está aquí en el cielo Hasta que un día se fue, recuerdo que me decía Hijito, cuídate bien, me abrazaba y me besaba Me bendecía también, hace quince años que solo En este mundo que yo he, mi madre ya viejecita Al reino de Dios se fue, ahora estoy solo, muy solo Porque mi madre no está, quisiera con toda el alma Que volviera mi mamá Un aplauso a nuestras madrecitas Y si usted aún la tiene con vida, ámela, estétela, cuídela Porque es un tesoro invaluable Recuerdo que me decía Hijito, cuídate bien Me abrazaba y me besaba Me bendecía también, hace quince años que solo En este mundo quedé Mi madre ya viejecita Al reino de Dios se fue Ahora estoy solo, muy solo Porque mi madre no está Quisiera con toda el alma Que volviera mi mamá Un aplauso fuerte Especialmente a las madrecitas de la Plaza de Toros Un abrazo, gracias